Hola mis amigos, sean todos bienvenidos Me siento como viaje en el tiempo, manito Mucha gente me va a entender al hacer este random game Que son sueños frustrados, manito La verdad yo no tuve la oportunidad de jugar esto en su momento Porque, válgame la redundancia, en su momento no tenía el equipo para hacer esto No tenía el material para hacer esto Pero, hoy se puede Hoy se puede Así que chicos, sean bienvenidos A un juego que quería probar en su momento Pero fue un deseo, un sueño frustrado Básicamente por no tener el equipo Pero ahora lo tengo Y aunque yo sé que esto ya es muy 2012, 2011 Me da igual Quiero probarlo Bienvenidos A Slender Mansion Voy a probar Vamos a probar, señores Vamos a probar A ver si Si soy digno de pasarme un Slenderman Que Lo intenté, lo intenté De hecho, este Creo que un año después Ya que tenía un año en el canal Probé el original Pero este juego no estaba para Mac El Mansion no estaba para Mac Entonces Ahí sí Ok, como que no abrió el juego la primera Ok Sponsored by Daniel No sé No sé, oye Mansion Venga, señores Tenía mucho, mucho tiempo queriendo probar esto Y por fin Se me está dando Encuentro los 12 mementos Presiona espacio para dejar un glow stick Solo puedo dejar 8 What? Ok Madre santa O sea, la sensibilidad está perfecta y todo Con Chief Corro Eso no me lo dijeron Y con el típico Eh Wasd Es con el que me muevo Si se escucha mucho el Son los teclados Lo siento Así es mi teclado Una disculpa por eso Madre santa, wey Yo había visto Gameplays de esto Pero no sé si soy yo O como que lo mejoraron un poquito A lo mejor soy yo A lo mejor soy yo Pero Oye Se ve bastante bien Oh, 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 oh Quiero recordar que esto era un memento Oh no Voy a dejar un glow stick aquí Ahí sí lo dejé Ahí sí lo dejé Ok Ok, la táctica de Slender era No mirar hacia atrás Eh, eh Aquí hay algo Oh Una llave creo Uh, se puso tenso el ambiente Madre santa Luego el volumen No, no configuré el volumen O sea que A lo mejor ahorita lo tengo en el En el punto exacto donde Me van a hacer re cagar hoy Uh, mira, mira Eso yo me acuerdo también que era un memento Que es un cuadro Mira, no me voy a dar vuelta Porque probablemente este Slender aquí No está Uh Eh Como les digo Yo ya había visto videos de este juego Y a pesar de que sí Es cierto Es horrible Se siente horrible Se siente horrible O sea Han pasado años y Y bestia Oye O sea Creo que Slender es de esos que mantienen su magia Oye Muy bien ahí Muy bien ahí Oh, aquí hay algo Perfecto Tres mementos Bien Tres de doce No estoy No voy nada mal Supongo Uy Te lo juro que Puede Puede verse demasiado Este es otro memento Uy No Vamos a hacer mal Gracias, gracias, gracias No está, no está, no está, no está Ok Bestia, mano En serio Han pasado años y Y sigue causando el mismo efecto Increíble Aquí hay otro memento Una galleta A ver que me tengo que dar la maldita vuelta Es en serio Ahí sí, agárrala Perfecto Tengo Cinco de doce Estoy cerca de la mitad Aquí hay algún momento No me acuerdo Nunca he visto este juego el cien por cien Eso sí He visto puros fails Y no he dejado más glow stick Que soy idiota Aquí ya vine Me voy a recagar Me voy a reca A reca Me voy a reca Gadito Ah, que bien Uy, no, no está Slender No está Slender Han pasado años de Slender El último año que nos vimos fue en Arrival Mi madre santa el juego, eh Madre santa el juego No, 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 no этот Te vi 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 No me sacó tan fuerte el pedo, eh No me sacó tan fuerte el pedo No fue tan agresivo No fue tan agresivo Aquí en Slender en estos tiempos era como de que... Hello, Dad. Y después era como de que... Así. Bienvenido a mi manchón. El evento de gala es usted, señor Tony. ¿Pero por qué yo? Porque te vamos a cenar. Yo recordaba que en alguna parte eso sí era un evento. No está Flender, ¿verdad? No está Flender. Bien. No lo veo, al menos no lo veo. No lo veo. A ver, aquí también había una puerta que estaba cerrada. Y tengo una llave, así que vamos a ver si es la llave de aquí. El trueno, maldita sea. ¡Oh, perfecto! Bien. Esta parte nunca la he visto. En video nunca lo he visto esto. Esto es nuevo. Yo estoy haciendo algo nuevo. Bueno, más o menos. Uy, no, sí, todo eso seguro es un evento. Perfecto. Llevo la mitad. Dos elementos, me parece perfecto. ¿Por qué suena más rápido? Suena más rápido, no. ¡Siete mementos! Siete mementos. Me, me, me. ¿Por qué son mementos? ¿Se supone que son memes o algo así? No le veo nada a los memes. Un sartén no es un meme. Un osito tampoco es un meme. Bueno, el pedo vea, pero ese gato estaba vivo. No sé. ¿Alguien sabe por qué se llaman mementos? Que no hay nada. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¿Por qué puedo mover la cámara después de muerto? Morí. La morición del Tony en, 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 no en directo, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? Ocho minutos. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. A ver qué tal me va en esta ocasión. Llevé un poquito más de la mitad. Son siete. O sea, que no estuvo nada mal. ¿Qué pasó? No va empezando. Ni empieza y ya sale. ¿Qué le pasa a la gente hoy? Por Dios. Ok. Segundo intento de Manchon. Venga, yo logré siete memes. Este es mi record principal. Ya dejé un glow stick por imbécil. Ok. Eh, otra cosa que sé de Slenderman, de los clásicos, es que Slenderman no empieza a aparecer hasta... Hasta cansé el vato. Me asusté bien. No empieza a aparecer Slenderman hasta que hayas agarrado un item. Así que, voy a hacer un poquito de trampa. Y es que... Hola. Deja el... Maldito glow stick. No, no, no lo deja. A ver. Quiero más o menos memorizar dónde van a estar todos los items. Para así no correr riesgos. Y... Y... Y ves si lo puedo hacer acá, super proy. Pero... No creo, la verdad. No creo. Acá no hay una. Aquí había una llave y ya no está. Ok. Entonces los momentos también cambian. La puerta esta sigue cerrada. A ver, aquí está el sartén. Aquí no hay llave. Ahora sí dejas el glow stick, ¿verdad, imbécil? Ok. ¿Sabes qué? Me da igual. Me da igual. Voy a ir... A como recuerde. Porque no, no, no. No creo que sea buena idea esto de... Además, tengo muy mala memoria, manito. ¿A quién quiero engañar ahí? ¿A quién quiero engañar, sinceramente? No debí haberme dado esa vuelta, pero... Me estoy dando vuelta como idiota. O sea, como... No, no pasa nada, no pasa nada. Me lo aviento, me lo aviento. Dos momentos. Ok. Vamos a ver si puedo conseguir por lo menos ocho. Hubieron... Perdón, es que... Cuando... Cuando mi... Mi adaptador detecta el micrófono parpadea. Y llevo todo el tiempo... Todo este tiempo viendo una luz parpadeando... A un lado mío. Ay. Es como... ¿Qué está pasando? Ok. Llevamos dos. El Slender no puede ser tan agresivo ahorita. Ahí estaba el inicio. Aquí hay un memento. Ok. Los mement... Espérate, bravo. Sí me asustó. Ok. Los mementos no cambian de posición. Lo que sí cambia es la llave. Me pregunto... ¿Dónde habrá... ¿Queda la llave? No apareció. Bien. ¿Dónde estará la llave? Eso sí que no lo sé. Porque antes estaba en el... En el tocador. Ahora ya no está. Y aquí tampoco. Ahí está la galleta. La galleta, la galleta. Perfecto. 5 de 12. Recordemos que el record... Es de 7. Vamos a ver si puedo conseguir un poquito más que... Que 7. Ok. Aquí no hay nada. Ahí dejé un glow stick. O sea que ya estuve aquí. La verdad es que el ambiente... Han pasado años y aún así... Pica. Pica, señorita. De esa picación que tú dices... Oh, aquí está la llave. Perfecto. La encontré. Buenísimo. Y justo suena mi celular ahorita. No tengo tiempo para andar abriendo el celular. A ver, tengo... ¿Esta llave será la misma... Para el piso de arriba? Porque acá recuerdo que también hay puertas cerradas. Mira, de hecho aquí hay una. A ver. Necesito una llave. Ok, entonces esta llave de a huevo es el del piso de arriba. Ok, vamos a intentarlo entonces. Lenderman, ponte cariñoso por favor. Ahorita... Quiero conocer el piso de arriba. No me dejaste conocerlo del todo. Quiero conocer el piso de arriba. Nunca lo había visto de hecho. El haber subido fue mi primera vez. Así que por favor sé cariñoso. Con mi segunda. No lo fuiste con la primera. Mínimo con la segunda. Con permiso. La verdad es que no sé por qué me meto a la mansión de Slenderman a agarrar memes, oye. O mementos, lo que sea. Es que, en serio. ¿A quién interesa meterse a la casa de Slenderman por mementos? En serio. Oh, la casa de Slenderman será divertido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que oculta? Tiene mementos. Aquí hay otra llave. Perfecto. Uy, uy. Bien, 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 bien. Estoy viendo cosas que no había visto antes. Eso está... Está chido porque... Literalmente es como una primera impresión de algo... Nunca te has visto. Tengo doce. Tengo seis, perdón. Dos. No te imaginas los doce ya, güey. ¿Te imaginas los doce ya? A ver, ¿por qué aumenta? No sé por qué aumenta. No hay una llave por acá. Aquí me mató Slenderman la vez pasada. Así que yo me voy de aquí. No, no me voy a usar tu baño, Slenderman, no te preocupes. No, acá no. Ya me di vuelta, eh. Ok, creo que ya tengo que bajar. No, espérate, el osito. Falta el osito. Yo me acuerdo que tenías un osito. Era tu amigo. Y decía... Es un chingado polo. A ver, era por acá a lo mejor. No me acuerdo dónde estaba el osito. Ok, no. Ya recorrí el... ¡Qué desaparición de la nada! Salto a la fe. Salto a la... El trono... El trono pega fuerte. A ver, Slender, no te aparezcas aquí. Gracias. Tengo una llave. Que no, Slender. Que no, 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 que. Ya se cansó el huevón. No, que no, que. Abre, por favor. Ay, sí, abre, perfecto. Ok, esto es nuevo también. No sé dónde está el osito de arriba, lo siento. Lo siento, osito. Vamos a tener que morir solo. Por imbécil, hermano. Por imbécil. Por imbé... Oh, eso tiene cara de memento. Memento, por supuesto. Venga, uno más, uno más y rompo récord. Uno más y rompo récord. No, ya me di vuelta, ya. Va a estar Slender acá. No, está Slender. Bien, 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 bien. Ok. Hay que encontrar un memento más, por favor. Solo permítame un memento, Slender. Y con gusto me entrego a tus brazos. Con gusto. Oh. Oh. Lo tengo. Lo tengo. Eso es todo, hermano. Eso es todo, Slender. Mira, ya puedes venir por mí. Ya salí de clases. Siento las pulsaciones del... Ay, voy a la bestia. Me doy por bien servido porque conseguí... Por lo menos uno más. Uno más. Así que... Oh, güey. Estoy sudando, güey. Bueno, estoy sudando. Oh, la madre. Bueno, chicos, hasta aquí les vamos a dejar el random game del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido, si fue así, venganme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse acá. Suscríbanse al canal si es que les ha gustado todo lo que han visto. No, no sé qué estoy diciendo. Estoy nervioso. Todavía tengo el nervio ahí. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un vídeo misterioso. Y chicos, a pesar de que hayan pasado los años, díganme. ¿Hay algún juego que les gustaría ver del estilo de Slenderman o de algún otro? Háganmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Y por supuesto, díganme si les gustó, qué parte les gustó, qué parte no les gustó. Porque aparte que el vídeo yo creo que ya tiene buen tiempo. En un momento más voy a iniciar directo. Obviamente esto lo van a ver después. Esto lo tenía pensado subir hoy mismo, pero cosas que pasaron. Así que chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.